Otro tema que le dimos a conocer también en la jornada de ayer y que estuvimos tratando desde el lunes es la invasión de langostas que se registró en gran parte del interior de nuestra provincia y que se va acercando también hasta el departamento Banda según las últimas informaciones que tenemos. Como se fue extendiendo hacia otras zonas del interior, esta noticia llegó también a los medios nacionales. Vamos a compartir ahora algunas portadas de los principales diarios del país que han reflejado esta noticia. Dicen la invasión de langostas, como por ejemplo en cadena3.com, la página de la radio de Córdoba, hace hincapié en esta manga de langostas que arrasó, dice, algunas hectáreas. Después también Diario Popular, algunos de los diarios nacionales que están titulando con respecto a esta invasión de langostas. Por ejemplo, tenemos también Info News que dijo una kilométrica nube de langostas generó pérdidas millonarias en los campos. Bueno, y diarios como el Tribunio también se hicieron eco de este tema. Reproducen además los videos y fotografías que nosotros también dimos a conocer del momento en que las langostas atacaban grandes campos de productores locales. Los principales medios se hicieron eco de la noticia, reflejan los daños sufridos por los productores de Santiago del Estero. Por ejemplo, también Infobae indica que esta inusual plaga de langostas arrasó con 1.500 hectáreas de cultivo. Supercampo, Info News, le dimos a conocer, Infobae, Minuto 1, son los principales diarios a nivel nacional que dieron la noticia, reflejaron lo que pasó en Santiago del Estero con esta invasión de langostas, que lo analizamos en la jornada de ayer también con un especialista y con el ingeniero Raúl Pérez que se vino hasta el piso de Noticiero 7 para explicar un poco sobre este fenómeno.